Sí, es fundamental. Sabíamos que enfrentábamos a un gran rival que viene haciendo las cosas bien, pero nosotros venimos en crecimiento, venimos trabajando bien y se nos está dando el fútbol y los resultados. Esto no para y ojalá que con la ayuda de Dios podamos seguir por este camino. Estar atento. El portero cometió ese error y uno como delantero siempre tiene que estar ahí. Bueno, gracias a Dios estuvimos. Vemos a Jimmy, se la damos y Jimmy logra meter ese gol que nos da la tranquilidad. Se sabía, se venía hablando, sabíamos el tema de la reclasificación. Ya le sacamos cuatro. Es un rival directo. Ellos también vienen jugando por eso de la reclasificación, por ser primero, por buscar el punto invisible. Nosotros por sostenernos en los ocho y hoy jugamos con esa mentalidad y ojalá que la gente, porque hoy se vio ese apoyo, ojalá que nos sigan apoyando para nosotros poder seguir dándoles esa alegría. El esfuerzo está. Confiamos en Dios, en el trabajo. Y si tú abandonas, no vale de nada el esfuerzo que has hecho. Entonces, ahí está siempre. El que abandona no tiene premio. Gracias. Creo que el equipo ha mostrado sacrificio en los últimos partidos. Alta intensidad en los 90 minutos y creo que eso ha sido fundamental en las victorias que hemos tenido. De eso, de tener mucha tranquilidad, porque sabía que en algún momento iba a llegar el gol. Nosotros creamos muchas opciones de gol en todos los partidos y, bueno, me voy contento porque hoy se pudo marcar de nuevo. ¿El tercer gol lo anotaron como gol en contra o se le dieron? No, no sé. Toca esperar que salga el reporte, pero creo que lo van a dar gol en contra. Jimmy, ¿cómo viviste esos 226 días sin meter un gol? ¿Cómo lo viviste personalmente? Tranquilos, tranquilos, porque sabía que en algún momento iba a llegar el gol. No ha sido un semestre fácil para todos nosotros, pero hay que creer en lo que estamos haciendo. ¿Cómo fue eso de Joel Mena? No, ha sido una semana dura para él. Creo que hay que valorarle el esfuerzo que ha hecho. Creo que hizo un gran partido el día de hoy. El grupo le dedicó esta victoria porque sabemos lo que está pasando. Nosotros venimos trabajando ese tipo de jugadas en los entrenos. Es parte fundamental. Los movimientos que hacemos y hoy se vio reflejado en ese gol. ¿Hace cuánto hubo un gol de cada vez? No lo sé. No es costumbre. Nosotros estamos súper agradecidos con la gente. La verdad que nosotros no tenemos quejas de eso. Este triunfo también es para ellos. Y nada, espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros lo estamos disfrutando. Es difícil el partido. En el papel íbamos a jugar con el primero y le ganamos y le ganamos bien. Como te dije ahora, nos vamos tranquilos, nos vamos felices. Ahora viene una semana larga y ya pensar en el partido que viene. Voy a tratar de sacar la mayoría de puntos, pero pienso que vamos bien. El equipo a medida que ha venido consiguiendo partidos, ha venido cogiendo ritmo y lo importante es que hemos venido recatando tres puntos que acá en casa no se puede escapar. Bien, bien, bien. Yo pienso que él, al pesar de manejar grupos, por ahí está haciendo las cosas. Yo pienso que el tiempo de Dios es perfecto. Yo siempre acá he trabajado para estar y gracias a Dios en los momentos difíciles he estado. Entonces no me quejo, sigo trabajando tranquilo y nada, esperando que sigan llegando los momentos como hoy. Nosotros lo tomamos como un partido clave como que es jugar contra un grande y estos partidos son esos clásicos que todos queremos jugar. Y era muy importante hoy por todo el contexto, por lo que le había pasado Howell en la semana. Como grupo lo sentimos y queríamos también regalarle una herida a su familia. Yo, principalmente, lo único que tengo para decir y hacer es agradecerle a Dios porque todo se lo digo a él y uno siempre se prepara. A veces se dan las cosas, a veces no, pero hoy gracias a Dios se dio y lo quiero disfrutar.